En otra información, el Estado de Israel donó 270 sillas de ruedas a niños guatemaltecos. La entrega la efectuó el embajador de esa nación acreditado en nuestro país en un acto realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, acto en el cual participaron la primera dama del país y también el presidente de la República, Jimmy Morales. Hay 65 millones de personas en el mundo. La mayoría de ellas en países en desarrollo necesitan sillas de ruedas y no tienen acceso a ellas. Según UNICEF, 5 millones de ellos son niños en edad escolar. 90% de los niños discapacitados en países en desarrollo no asisten a escuelas. Son 9 de cada 10 niños. La falta de educación primaria de esos niños tiene un impacto significativo a la pobreza y falta de independencia cuando ellos lleguen a la edad adulta. Las sillas de ruedas que nosotros conocemos son pesadas, cabas, grandes y no son alegres. Wiltshire's Home es una iniciativa privada israelí de impacto social-humanitario, dirigida por un grupo de empresarios con una agenda social que ha desarrollado, fábrica y distribuye, una silla de ruedas infantil de diseño innovador, de peso ligero y duradera, orientada a entornos de bajos recursos. Porque los vasos de hermandad entre Guatemala e Israel siguen fortaleciéndose a través de la cooperación bilateral. Junto a mi esposa y primera dama de la nación, Patricia Martín de Morales, estamos muy agradecidos por la donación de estas 270 sillas de ruedas que están siendo donadas por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo Masha. Y les cuento que hace una semana, personalmente, había una silla de estas allá en el comedor de nuestra casa y me dice, mira Jimmy, porque Jimmy me dice, no, no me respeta. Como no se ve la autoridad en la casa, entonces hay que ponerse firmes. Me dice, mira Jimmy, estas sillas de ruedas son para los niños y son, o tienen unas características muy niñas, muy hermosas, que van a facilitar no solamente el trabajo de las personas que acompañen a los niños en estas sillas, sino que están pensadas y diseñadas para que los niños y hijos las vean con mucho agrado, con mucho entusiasmo. Estas sillas de ruedas son livianas, tienen diseño infantil, están elaboradas de plástico durable y Guatemala es el quinceavo país en recibir este insumo que favorecerá a niños y niñas con discapacidad. Es una maravilla, gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Todos los que hicieron posible este hecho, se los agradezco, ¿verdad? Porque realmente mi nena no camina. ¿Tiene usted masitos? Sí, tengo una de doce. ¿Ah, qué? Sí. ¿De dónde viene usted? Pues dice que yo vengo adelante de Jutiampa, en este... Yope se llama. Ajá, de Yopiltepec, Jutiampa. ¿Ese le hacía la ayuda para movilizar a su nena? Claro, sí. Por eso le digo que los que hicieron esto, que Dios me los bendiga y que me les dé... No sé, pues no tengo ni palabras para explicarme, ¿verdad? Sí. Pues que muchas gracias y que se los agradecemos mucho y que gracias a ellos van a ser uno de ellos más favorecidos. Ajá, sí, solamente. Es muy feliz año porque nunca me habían ayudado así. Gracias a Dios, que Dios los bendiga a los que donaron esto. Yo vengo de una aldea cerca de Yopocapa. Yo vengo de una aldea cerca de Yopocapa.